Con nuestro piloto colombiano, representante de MotoGP, Johnny Hernández, este es un momento importante para nosotros como empresa, con cascos y las marcas que representamos, entre ellas, LS2 y también para yo como deportista, iniciar una nueva temporada 2014 en un nuevo equipo que estamos seguros nos apoyará mucho en la parte técnica y para él como deportista será un empujón importante a nivel profesional. Entonces un poco de esa experiencia y cómo fue el proceso que has vivido como deportista en este 2013. Buenos días, el principio me di fue muy difícil, muy difícil porque el Polvil era un equipo muy pequeño, con muy bajo presupuesto, no recibíamos material de evolución para la moto irla mejorando, que siempre era muy difícil, hubieron muchas caídas, el principio de temporada fue muy difícil. Después de mitad de temporada para allá las cosas empezaron a cambiar, nos dimos cuenta que con la baja de BNSP se estaban buscando un piloto para Ducati, nos pusimos en contacto con ellos y la verdad fue muy positivo. Estaban entre varios pilotos para seleccionarlos, tres de ellos me escogieron a mí y pude mostrar que podía ir rápido con la moto. En principio el contrato eran solo cuatro carreras, por las últimas cuatro carreras, pero por el buen rendimiento que mostré en la moto me firmé el contrato otra vez por dos años, me ofrecieron para seguir con ellos las próximas tres temporadas. Johnny, nos hemos enterado o hemos sido parte de ese nuevo contrato con LS2, LS2 es una marca española europea, debemos contarles en exclusiva que hoy en día hay ingenieros en Europa diseñando un casco que va a usar Johnny Hernández en la temporada de 2014, LS2 ha invertido una suma muy importante dinero, no solamente en el apoyo económico que requiere Johnny como deportista, sino también en el desarrollo y en la ingeniería que está involucrando para que Johnny tenga un casco cómodo en las pistas y con todo el soporte que esto requiere. Yo quise apuntarle un poco a Salvatore, que es el manager que ha luchado y que ustedes de pronto conocen como ex deportista de la moto, loco por las motos, afiebrado como todos nosotros, que nos cuente un poco ese proceso que él como manager ha sentido un poco más de cerca debido a la contratación. Lástima por B.S. Piz, un gangazo por nosotros, la verdad, que no puedo montarle en la moto otra vez y esto abrió un espacio físicamente y Johnny por su manejo y su determinación en la pista mostró que estaba capaz de tener a su cuenta. Por ejemplo, ahora yo que estoy en Ducati, es un equipo, yo creo que el mejor equipo en el que yo he estado, pues, es muy provisional. En los entrenamientos que hice con la Open, es un equipo en el que vos vas a entrenar, si hicieran, por ejemplo, cuatro basculantes, cuatro basculantes, vale 70 mil euros cada uno. Entonces el otro equipo era imposible, eso no se veía nunca. Si llevaban, llevaban uno y eso que tenía que servir, porque si no, ellos no tenían más para probar. Acá no, aquí probé cuatro basculantes y yo escojo el que no me gusta. Y así sucesivamente, por ejemplo, unas suspensiones que no me gustan, que no van a pesar a punto, ellos tienen cinco suspensiones de 100 mil euros para probarlo cuando yo quiera. Entonces, claro, van evolucionando y los tiempos van bajando solo. No necesito no forzarse tanto como con la otra moto para hacer los tiempos. Los motores también, los motores, por ejemplo, los del otro equipo, los sonores en el mantenimiento a las horas que son. Por ejemplo, un motor de Aprilia eran más o menos unos 600 o kilómetros o así, pues, un motor muy bueno. O 500 kilómetros duraban los de Aspar, por ejemplo. Nosotros hacemos en la iglesia por ahí mil, mil doscientos kilómetros, entonces hemos repasados. Entonces, la moto así no se da ni es más purgada. Sí, la verdad es que si nosotros, por ejemplo, tenemos información online en el momento de todos los pilotos. O sea, en el momento que yo entro al box, yo puedo ver la telemetría de Hayden, o la de Oficio, o la que lo quiera. O ellos también pueden ver la mía. Entonces, bueno, porque uno aprende mucho. Hay partes, por ejemplo, que ellos son pilotos con muchísima experiencia. Entonces, uno en las curvas, uno ve cómo lo hacen ellos o así, o uno ve cómo qué velocidad van ellos en qué parte de la curva. Entonces, uno va aprendiendo mucho también. Está claro que hay que entrenar. Yo entreno otros días en el gimnasio. Hago horas de bicicleta. También me hice en dos per motar. Hago motocross. Pues, este año me costó más el motocross por la lesión que tenía. Pues, a partir del próximo año la clavícula y el dedo ya la tengo, pues, perfecto. Me ha costado para empezar a entrenar otra vez. Esa vez es difícil porque estoy lejos después de mi familia, pero a mí me gusta mucho lo que hago. Y lo vivo y lo disfruto muchísimo. Espero que, pues, con la oportunidad que tengo ahora, lo pueda seguir disfrutando mucho más. Bueno, yo siempre he tenido claro desde que vine al campeonato que quiero ser, pues, campeón del mundo y que quería estar en un equipo oficial. Ahora, si las cosas me están dando bien, yo sigo enfocado en tener una moto oficial para luchar por el campeonato. Está claro que hay que tenerla. Está demostrado porque, mira, por ejemplo, la moto que teníamos era luchar por un 15. Ahora, nada más de un día para otro montaje en otra moto y ya están luchando para hacer un top ten. Entonces, está claro que hay que demostrar con esa moto, sacarle el máximo potencial que podamos para que un equipo, como lo ha hecho Ducati ahora, un equipo oficial se vive en mí y me dé la oportunidad de estar luchando por un campeonato.